Es la tecnología más avanzada. No solo es fácil de transportar, sino que también es fácil de usar. Sin necesidad de fuerza adicional. Simplemente presione suavemente para fijar. Además, está equipado con un sistema inteligente de control para garantizar una fijación precisa en cada ocasión. Este dispositivo de clavado tiene una gran potencia de inserción de clavos. Lo que le permite enfrentar fácilmente diversos materiales duros como tablas de madera y paredes. Además, se caracteriza por su alta precisión y velocidad. Lo que le permite completar tareas rápidamente y aumentar la eficiencia laboral. Al adquirir nuestro dispositivo de clavado, obtendrá una herramienta de alta calidad y duradera que lo ayudará a realizar diversas tareas de mantenimiento, decoración y bricolaje en el hogar. Ya sea que esté instalando muebles, renovando su hogar o realizando proyectos de manualidades creativas. Este dispositivo le permitirá ahorrar tiempo y esfuerzo.